Salimos para el colegio del Moab, un restaurante que podría llevar, no sé, 20 años esperando o más una remodelación como la que hicimos, que no fue un cambio a medias, fue total. El cambio del restaurante escolar del Moab fue total y este también. Acá se intervinieron 166 metros cuadrados de nuevo restaurante escolar, una inversión superior a los 400 millones de pesos y hoy este es un restaurante que genera envidia en otros municipios, porque si ustedes visitan otros territorios de Colombia, no hay restaurantes escolares así. Tiene todo el cumplimiento de la norma en cuanto a las instalaciones eléctricas, la zona de refrigeración, la cocina donde se preparan los alimentos, el comedor, pisos, paredes.